Oh, hola, son ustedes de nuevo. En esta capsulita vamos a hablar acerca de cómo los videoclips musicales migraron de la televisión al internet, al igual que vamos a ver los diferentes tipos de videoclips musicales. Ya en la época de los 2000 con el gran auge que tuvo internet en las diferentes poblaciones, en 2005 se creó lo que fue YouTube, una plataforma en la que se podían subir toda clase de videos de forma gratuita. ¿Y qué se les iba a ocurrir subir en esta plataforma? Pues videos musicales. Videos musicales que se podían ver por la gran mayoría de la población, ya que obviamente en esa época no todo el mundo tenía acceso al internet. Un año después Google vio ese gran potencial que tenía YouTube y compró todos los derechos, lo adquirió para él y entonces empezó a sacar beneficio de todas las visualizaciones. Tres años después, en 2009 más o menos, las discográficas se pusieron todas ariscas. ¿Por qué les generó este sentimiento? Porque no les parecía muy bien que las diferentes producciones que ellos iban creando se vieran de forma gratuita en una plataforma que no les estaba dando beneficios a ellos mismos. Entonces, generaron una nueva plataforma que se llamó Bebo, en la que subían estos diferentes videos musicales y les sacaban el jugo o el dinero que ellos necesitaban. ¿Qué pasó entonces? Que duró unos meses y a partir de ello vieron que la gente listo migró a Bebo, pero después de un tiempo volvió a YouTube y siguió viendo los videos musicales en los que no les estaba sacando ningún provecho. ¿Qué hizo entonces las discográficas y Google? Hicieron un acuerdo en el que las dos creaban un canal de YouTube en específico en donde estos videos eran subidos y de esta forma tenían ganancias tanto Google como las discográficas. Y además de esto, pues obviamente los artistas. ¿Cómo se generaban estas ganancias? Pues con lo que hoy en día sigue en pie y es la publicidad que bloqueamos con el AdBlock justamente. ¿Cómo se generaba esto? A partir de cada visualización se daban entre dos a tres publicidades. Esta publicidad por cada visualización generaba un monto de dinero y este monto de dinero lo distribuían entre estas dos, Google y Bebo y las diferentes discográficas que querían una parte de lo que era la publicidad. Por otro lado, tengamos en cuenta y como dato curioso que muchos productores audiovisuales, muchos cineastas e inclusive directores comenzaron toda su carrera por videoclips musicales que fueron subiendo a YouTube y que por medio de este mismo fueron conociéndose. Ahora, ¿qué nace con YouTube? Diferentes tipos de videoclips musicales, los cuales vamos a ver en el siguiente momento. Para hablar acerca de los tipos de videoclips que tenemos ahora en día, vamos a empezar por el género narrativo, que como su nombre lo dice, cuenta una historia dentro del videoclip. De fondo suena el tema musical y en el videoclip se muestra una historia que tiene un inicio, un nudo, el desenlace. El otro tipo es el descriptivo. El descriptivo no es como tal algo que se evidencie una historia o algún significado en específico, sino que son tomas en las que los artistas o el director del videoclip quiere transmitir una emoción o generar algún sentimiento en el espectador. Por otro lado, tenemos como otro tipo de videoclip el narrativo descriptivo, que es una combinación de lo que Víctor nos acaba de nombrar. Por una parte, tiene una narrativa que nos está contando una historia, que nos está demostrando algo, y por otro lado tiene cosas descriptivas, tales como la banda apareciendo tocando, videos como los de Grand Thee Boulevard o Broken Dreams, o inclusive una canción muy reconocida por todos que es November Rain, en la cual vemos cómo sale toda la banda tocando en un escenario y también vemos partes donde la esposa del cantante principal muere. Por otro lado, tenemos dos tipos de videos musicales que van muy acordes y van muy de la mano, que es el performance y el playback. El performance, que ya lo hemos nombrado en anteriores ocasiones, es aquel momento donde los artistas tocan en vivo, tocan en un concierto en vivo, y diferentes productoras o discográficas toman grabaciones, hacen tomas, hacen videos de este mismo concierto, y lo usan para generar videoclips musicales. ¿Videoclips como cuáles? Pues últimamente tuvimos lo que fueron los Grammys. En los Grammys se grabaron diversidad de videoclips, que inclusive Bebo tomó algunos para venderlos por su manera propia. Por otro lado, tenemos lo que es el playback, que muchos hemos conocido a lo que es el playback, donde las bandas tocan en una clase de performance, pero que no es real, y tocan de una manera indecorosa, de una manera falsa, pero de una manera tan real, que parece que lo que está sonando es realmente lo que ellos están tocando. Básicamente, ¿dónde hemos visto eso? ¿O en qué chistes hemos visto eso? Hay un chisme donde se hablaba que una banda fue un programa en vivo, les pidieron tocar en playback y lo que hicieron todos fue cambiar de instrumento. El vocalista era el baterista, el baterista era el guitarrista, y así consecutivamente. Así es como vemos cómo funciona el playback. ¡Oh! Hola, Víctor. Hola, Santiago. Al fin estamos aquí juntos, pero es para despedirnos. Sí, lamentablemente, pero esperamos que les hayan gustado mucho las cápsulas que hemos realizado, que hayan aprendido mucho, y que además de esto, pues, tengan muy presente todo lo que viene detrás de simplemente los videoclips que vemos a diario, de nuestros artistas favoritos o de nuestras bandas favoritas. Así que muchísimas gracias por la atención y por el tiempo ocupado. Así que, ¡chao! ¡Chao! Ya. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!